En el primer nivel y en la red de servicios públicos de salud. Creo que es una armonización muy interesante para nosotros como organismo de salud a nivel regional este ejemplo de México de armonización de una política pública con el marco jurídico correspondiente. Creo que todo esto ustedes los participantes del curso van a tener oportunidad de discutir, de ampliar el conocimiento sobre lo mismo y de profundizar. En ese sentido nosotros estamos muy agradecidos, mi estimada senadora Lilia Margarita, de que nos hayan permitido estar en conjunto en este esfuerzo con ustedes para aportar en todos los niveles a que esta ley pueda ser implementada. Y es de suma importancia también aquello que ustedes están considerando desde el Senado de la República, de la posibilidad de acompañar para hacer una evaluación de esa implementación, lo cual le va a dar un elemento fundamental también de aporte a este esfuerzo en México. Así que muchas gracias por permitirnos participar con ustedes y espero que sea y considero que va a ser todo un éxito este curso para la implementación de la política de salud mental y de la ley y las reformas de la ley. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Malo Serrano, representante de la OPS en México. A continuación le agradeceríamos sus palabras al doctor José Nabor Cruz en el marco general de esta bienvenida y posteriormente el doctor Juan Manuel Quijada hará también palabras en general y ingresaremos directamente ya a su ponencia y posteriormente nuevamente el doctor Nabor hará su ponencia el día de hoy. Doctor José Nabor, a sus órdenes. Muchas gracias, estimado maestro Alberto Pérez de la Peña. Pues muy buenos días a todos todos. Estimada senadora Lilia Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República. Agradecerle en nombre de Coneval la consideración e invitación a este curso. No quisiera adelantar mucho lo que voy a andar en la presentación que he preparado para esta ocasión. Pero bueno, claramente para Coneval el tema de la salud de las personas con discapacidad son temas relevantes, no solamente por el ámbito en cuanto a la generación de información estadística que nos va a dar claramente una caracterización muy puntual en términos socioeconómicos de las personas con discapacidad en nuestro país, sino que también les compartiré en términos de lo que desde nuestras áreas de evaluación y monitoreo se elabora en cuanto al análisis presupuestario y al alcance y la evolución de los indicadores de monitoreo que algunos de los programas sociales del gobierno federal tienen como población objetivo las personas con discapacidad. Claramente estos ambos elementos consideramos tanto la parte de generación de información estadística socioeconómica, así como el análisis en términos de monitoreo de evaluación, pueden aportarles a ustedes, senadores, senadoras, así como todo el público que nos acompaña interesado en este curso. Entiendo que serán varias jornadas, pues toda esta información que evidentemente les compartiremos desde Coneval puede ser claramente un muy buen elemento inicial de análisis en cuanto a los alcances de esta gran reforma a la ley general de salud. En ese sentido, desde Coneval siempre planteamos que cualquier modificación relevante en términos legislativos deberá siempre contemplar claramente la evidencia que en estos términos generamos desde Coneval. Por eso agradecemos mucho la invitación a esta sesión inicial, inaugural de este curso y estamos convencidos que será no solamente un curso muy productivo, sino que también generará análisis, información, evidencia que claramente podrá estar corroborando las modificaciones que a esta ley se lleva a cabo. Muchísimas gracias y bueno, en unos minutos más estaremos ya comenzando formalmente la exposición. Gracias. Gracias doctor, así mismo saludamos, tenemos mensajes desde Argentina, Atlanta, Georgia, Coahuila, así mismo de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, desde Yucatán, desde prácticamente San Luis Potosí, prácticamente todos los estados de la República, como ya lo ha mencionado la senadora Margarita Valdés Martínez. Así mismo saludamos al doctor Gadi Zadiki, al doctor Gabriel Sotelo, doctor Gadi Zadiki, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, al doctor Armando De Nigri, también de la Organización Panamericana de la Salud, al licenciado Carlos Ríos, investigador, senior y defensor de derechos de las personas con discapacidad en Human Rights Watch, asimismo a la maestra Diana Tejadilla, del Consejo Nacional de Salud Mental, a la licenciada Diana Sheinbaum, de la coordinadora del programa de discapacidad y justicia de la Organización Civil Documenta, a la doctora Evalina Barrón, directora general de Conadic también, la licenciada Lisbeth Virzuela, al licenciado Víctor Lizama, representante de la Organización Civil Documenta, al licenciado Yoséano Idoeta, a la doctora Clarisa Villaseñor, al licenciado Fernando Díez, a la licenciada Ilse Gutiérrez, entre muchos otros. Informamos que tenemos actualmente 2.600 personas conectadas vía Webex en este mismo evento. A continuación, el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica. Doctor Juan Manuel, a sus órdenes. Muchísimas gracias, estimado Alberto. Saludo primero, por supuesto, a mi estimada senadora Margarita Valdés. Es un gusto, senadora. Muchas gracias por todo esto. No me refiero a este evento, que además, sí, y a este curso, sino por todo este trabajo de los últimos años. Por supuesto, también a mi amigo Emanuel Reyes, diputado, amigo. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el soporte y por todo lo que hemos trabajado en equipo. Doctor Miguel Malo, desde que lo conocimos, recuerdo que nos dijo, lo que me viene a decir es música para mis oídos. Y ahora creo que entre todos tenemos una gran orquesta en este país, precisamente en la salud mental. Estimado y querido Miguel, muchas gracias por todo esto y por tanto trabajo. Desde luego, a las organizaciones sociales, al director ejecutivo de la Coneval, estimado José Nabor Cruz, muchas gracias. Muchas gracias, siempre se han sumado y sentimos también el respaldo de la Coneval y de muchas instituciones. Veo por aquí conectado a mucha gente. No quiero usar el tiempo para, porque nos quedaríamos, somos más de 2,500 participantes, afortunadamente. Es algo casi inédito para un tema como este. Muchos otros están tratando de conectarse, lo están haciendo a través del canal del Congreso, de las redes sociales, de, por supuesto, esta plataforma, la cual se saturó en los primeros minutos. Y eso, en realidad, nos disculpamos con quienes no pudieron entrar, pero también a la vez lo festejamos, dado que esto es una muestra del gran interés que hay en el tema. Y entrados ya propiamente en el tema, en efecto, tenemos los que nos dedicamos a la salud mental, tenemos más de 20 años deseando que algo así sucediera. Y nos llegó, nos llegó con esta administración, con la cuarta transformación y con todo el apoyo del legislativo, precisamente a nivel de los senadores y la Cámara de Diputados. Lo que estaba sucediendo hoy en México es un ejemplo, no solamente para las entidades, sino para el resto de las Américas y muy posiblemente para el resto del mundo. Esta alineación que en un momento más comentaremos con los estándares internacionales y la migración de un modelo azular hacia un modelo comunitario, definitivamente es algo que es una gran transformación en el sistema de salud y en el tema propiamente de salud mental y adicciones. Ha sido el trabajo de mucha gente, de muchas personas para llegar a este punto. Sin embargo, apenas empieza en cierto momento la implementación de estos servicios, la implementación de los programas y el correr de toda esta nueva ley, de esta reforma. Y precisamente esto también inédito que va a suceder, que vamos a poder a través del Senado medir la implementación de la política pública. Creo que también nos va a reforzar y nos va a dar mucho empuje para que podamos lo más pronto posible hacer llegar la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas, el tratamiento, a quien más lo necesite. Que siempre ha sido el espíritu de esta reforma, el que podamos llegar a los más vulnerables, a quien más lo necesitan, cerca de casa. Que la psiquiatría ya no sea, y la salud mental no sea más una situación de elite, una situación de alguien que lo puede pagar, sino que, o que tampoco por otro lado sea una situación de estigma en donde me da temor ir a los servicios porque me van a tratar mal o en alguno de los desafortunados casos van a violar mis derechos humanos como llegó a pasar en México en años atrás. El día de hoy tenemos esto y nos concierne a los que estamos aquí, a la mayoría de los que nos están viendo, que son autoridades, desde autoridades hasta personal que está directamente con nuestros usuarios, con nuestros pacientes, con nuestros consultantes, haciendo las labores. El que podamos hoy y que nos puedan escuchar en toda la República, a lo largo y a lo ancho, a todos los niveles, desde luego que nos da esta gran fortaleza de trabajar en un mismo sentido para hacer llegar, y con esto termino, la salud mental a los que más necesitan, a los más vulnerables. Y que momento como el de hoy, en donde precisamente, y esto es una muestra, el que se hayan saturado las redes, el que haya habido tanta convocatoria y que de alguna manera hasta estamos sobrepasados en la manera de responderles a través de las plataformas. Sin embargo, esto da muestra de que se necesita, se necesita mucho y de que hay mucha sumatoria y que hay mucho esfuerzo en común. Muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil, a todos los que nos están viendo de los CAPAS, los ECOSAMES, los ISAMES, los hospitales psiquiátricos, a todos los psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, a los médicos generales, a los psiquiatras, a todo el personal de salud de los centros de salud, de los hospitales generales, de los hospitales psiquiátricos. Todos juntos vamos hacia el mismo rumbo, hacia llevar salud mental a quien más lo necesita. Muchísimas gracias, enhorabuena por este curso y esperemos que sea de provecho, esperemos que sea en suma para que podamos poco a poco, todos juntos, llevar hacia otro camino la salud mental en este país. Muchísimas gracias. Damos inicio a su presentación, doctor Juan Manuel Quijada. Muy bien, pues sin más, me sigo con la presentación y voy a hablarles un poquito de esto, de precisamente la política pública en salud mental y adicciones. Es un esfuerzo que estamos haciendo los servicios de atención psiquiátrica, el secretariado técnico del Consejo de Salud Mental, a través de la maestra Diana Tejadilla, la secretaria técnica, y de la Comisión Nacional contra las Adicciones, a través del comisionado Gadis Abiquicirot y la directora general de Valinda Barrón Velázquez, desde luego bajo el liderazgo del doctor Hugo López-Gatell, y desde luego también bajo el gran impulso de nuestro secretario, el doctor Jorge Alcocer Varela. Si me pasan la que sigue, por favor. Entro directamente. Lo que buscamos es algo que, como ven ustedes aquí, para poner un ejemplo, la declaración de Caracas se signó en 1990, donde nos habla de una reestructuración de la atención psiquiátrica en los sistemas locales de salud. Es algo que, si hacemos la cuenta, pues tenemos 20 años, perdón, 30 años de retraso en cuanto a esto. Los principios de Brasilia, rectores en el desarrollo de la salud mental en las Américas, también desde el 2005. En el 2010, el consenso de Panamá, la Conferencia Regional de Salud Mental, y desde luego los metas y objetivos del desarrollo sustentable 2017-2030 de la Organización Mundial de la Salud. Esto no es una ocurrencia. No descubrimos tampoco ningún hilo negro. Simplemente estamos siguiendo las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que nosotros ya habíamos signado desde aquellos años. Y afortunadamente, el día de hoy, esta deuda la estamos saldando, nos estamos poniendo al día. Sin embargo, como decía, falta mucho por avanzar. La que sigue, por favor. Esto es, por un lado, en cuanto a lo que nos dicen las recomendaciones internacionales. Y por otro lado, un gran pilar de la salud mental es la atención primaria a la salud integral. ¿Y qué tiene que, o a qué se refiere esto? A la Declaración ALMAT 1978, Kazajistán fue cuando se signó. Hace un par de años, el doctor Jorge Alcocer lo refrendó aquí en México. Y tenemos estos 10 principios, que son los que nos rigen, no solamente para la salud mental, sino para el nuevo sistema de salud y esta transformación que se está llevando a cabo en todo el sistema de salud, en la Secretaría de Salud. donde he de decirles que la salud mental se integra al sistema de salud y no queda una vez más afuera y no queda una vez más de lado, sino que ahora queda dentro del sistema de salud. Estos principios, como son la salud como derecho humano, la desigualdad es inaceptable, el desarrollo económico y social, desde luego, que forman parte de la salud. Las personas, el pueblo, debe de participar en la planeación. Una obligación, por supuesto, del Estado, que esté fundamentada y validada científicamente para todos, que haya una atención primaria de la salud intersectorial y organizada, como ya lo estamos llevando en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y el Programa Nacional de Prevención de Suicidio. Unos planes y programas, como este mismo, que sean de ámbito nacional en todo el país, por supuesto. Y nosotros buscamos, como voy a citar a nuestra Secretaria de Seguridad, la licenciada Rosa Isela, no buscamos ganar la guerra, lo que buscamos es ganar la paz. Los recursos son para la salud, no son para la guerra. La que sigue, por favor. De tal manera que, haciendo un resumen de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en los consensos que se han asignado, reducir el número de hospitales psiquiátricos, establecer servicios comunitarios de salud mental, crear servicios de salud mental en hospitales generales, integración de la salud mental a la atención primaria de la salud, servicios comunitarios no formales, esto es la base de todo el autocuidado, se refiere la información para poder fomentar este autocuidado y fomentar la colaboración intrasectorial e intersectorial. La salud mental y, en general, la salud no es algo que solamente dependa del sector salud, sino en realidad es algo que tiene que ver con todos los sectores. Es una deuda de la sociedad para con la sociedad. El doctor Gadi Zaviki, cuando lo conocí hace ya un par de décadas, precisamente así lo conocí, me decía que el consumo de sustancias psicoactivas ha sido una deuda de la sociedad para con la sociedad. Desde ningún punto de vista, desde ningún lugar se ha podido detener este fenómeno, pero estamos seguros que con la intersectorialidad vamos a poder hacer, así mismo como se detonan estos problemas, vamos a poder juntar factores protectores para poder incidir de manera efectiva en este tema. La que sigue, por favor. El marco jurídico mexicano, esto también tiene toda su base y por aquí debemos de empezar, la constitución política de los Estados Unidos, la ley general de salud, donde precisamente celebramos, y es el tema, esta última reforma al capítulo de salud mental y adicciones, las leyes de salud mental estatales, la ley general para la inclusión de personas con discapacidad, el Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial. Contamos ahora con un programa de acción específico en salud mental y adicciones, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones y el Programa Nacional para la Prevención de Suicidios. Lo que sigue, por favor. Aquí está precisamente cómo es como alineamos esta transformación, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, inclusión e igualdad sustantiva, empezando por el eje 2, que es el bienestar, el combate a la corrupción y mejora de la gestión. El Programa Nacional de Salud, donde nos pide hacer efectivo el artículo 4 para toda la población, medicamentos gratuitos, servicios gratuitos, por supuesto, implementar el modelo de atención primaria a la salud, fortalecer la industria farmacéutica nacional a nivel de investigación también. Y el programa de acción específico, el que nos dice que ya propiamente salud mental y adicciones, que muchos de ustedes conocen, es algo disponible, es público, donde nos habla de un diagnóstico, de una reorganización y de establecer las prioridades. La que sigue, por favor. Una de estas prioridades precisamente de la transformación que estamos haciendo es la rectoría. Hace 30 años se perdió la rectoría en el tema desde el ejecutivo, se desvirtuó y estamos reforzando y es el punto número uno de tener las dimensiones rectoras en salud, que nos hablan de la regulación, ¿no? Un marco normativo, de la conducción sectorial, como se está haciendo al día de hoy, de las funciones esenciales de la salud pública. Sin estas no podríamos avanzar. El aseguramiento y la cobertura de las necesidades de la población, el financiamiento, desde luego, como lo mencionó hace un momento mi amigo, el diputado Manuel Reyes, y desde luego, en el momento que esto sea necesario, la prestación de servicios, promover que estos servicios sean equitativos, que sean eficientes, pero principalmente que sean servicios que puedan estar cerca de las comunidades y de quien más lo necesitan. La que sigue, por favor. Ah, el enfoque sistémico de la transformación en salud. Esto lo han visto muchísimas veces los que nos dedicamos a esto. El día de hoy solamente teníamos esto, lo de hasta arriba, el hospital psiquiátrico. Y aquí es importante que todo lo demás, de alguna manera, estaba, no existía o no estaba reforzado. Y estábamos asentados en el hospital psiquiátrico, que son altos costos de servicio y una dificultad para acceder a estos servicios, ¿no? Un sistema centrado en el usuario, en la familia, en la comunidad, tejiendo redes de apoyos, que sea sensible al ciclo de la vida intercultural. Tenemos proyectos y ya avances con los hermanos mayas, con los hermanos yaquis y con comunidades de los pueblos originarios. Por supuesto, también con una perspectiva de género y de derechos humanos, que es una de las grandes implementaciones que tenemos al día de hoy. Y no me voy a meter mucho en eso, porque hay un tema propiamente de derechos humanos que ya mis compañeros les hablarán. La que sigue, por favor. Esto es como estamos acostumbrados, miren, estamos acostumbrados normalmente en política pública a pensar en la parte donde dice enfermedad, nada más en esa partecita. De donde dice centros de salud, que serán los centros comunitarios, salud mental y adicciones. Luego hacia los hospitales generales, de ahí una psiquiatría de enlace. Y luego la psiquiatría de alta especialidad, eso estamos acostumbrados a ver. Y de todo eso solamente existía o existe al día de hoy la psiquiatría de alta especialidad, los hospitales psiquiátricos. Y por ahí lo demás está todo diluido entre el sistema de atención a la enfermedad. Sin embargo, mucho de lo que dice la ley y lo que buscamos implementar tiene que ver con la otra parte, con la parte de salud. En donde los determinantes biológicos, mentales y sociales, desde la persona, la familia y la comunidad, son los verdaderos actores, los actores protagonistas en esto, junto con la comunidad. En donde buscamos que los factores de riesgo sean los que predominen, perdón, los que se disminuyan y que predominen los factores de protección. Esto es el resultado de estos hábitos saludables para no llegar al punto de la enfermedad y mucho menos llegar al punto de la mortalidad. Hacer prevenciones y hacer desde luego promoción, prevención, diagnóstico, atención, recuperación y rehabilitación cuando ésta sea necesaria. Esto es algo que les insisto, donde dice enfermedad para adelante, solamente teníamos la psiquiatría y la alta especialidad, pero no teníamos todo lo demás. Desde donde dice hospitales generales, hacia el otro lado, hacia la salud, prácticamente había estado descubierto y en el mejor de los casos había muy buenos esfuerzos, muy buenas intenciones, pero no había una conducción rectora con esto y mucho menos lo que celebramos el día de hoy, un sustento jurídico en la ley general de salud. La que sigue, por favor. ¿Cómo hacemos estas políticas de salud pública integradas? Esto tampoco es una ocurrencia, ni una invención, ni el hino negro. Y como decimos a veces, tampoco el agua tibia se descubrió aquí. Esto es algo que ya estaba escrito, solamente que no lo estábamos implementando y no lo estábamos ejecutando. La evaluación que inicia y que esto es un ciclo, ¿no? A través del monitoreo, de la vigilancia, de la investigación y el conocimiento, el desarrollo de políticas públicas del territorio hacia arriba, no como muchas veces ha sucedido y sucedía por muchos años, que era la política se implementaba de arriba hacia abajo, ahora es de abajo hacia arriba. Son las comunidades y son la población quien nos dice cuáles son estas políticas que tenemos que implementar a través de la participación y la movilización social. Desde luego, sin recursos no hay algo que se pueda hacer. El desarrollo de recursos humanos, al día de hoy hemos, junto con OPS y todo el apoyo del doctor Miguel Malo, hemos podido avanzar en la capacitación del MHGAP. En México le hemos lanzado, le hemos llamado Enlázame, que es precisamente para enlazar la salud mental al primer nivel de atención. Desde luego, asegurar los medicamentos y el financiamiento. Y finalmente, el acceso a los servicios, que es al punto que queremos llegar. El abordaje, no solamente los servicios propios de la atención, sino el abordaje a los determinantes sociales de la salud. Y una vez que llegamos al punto cuatro, lo empezamos otra vez. Evaluamos lo que se desarrolló, lo que se asignó, lo que se implementó y le volvemos a dar vuelta hasta que nos quede un sistema que en realidad no deja de dar vuelta a este ciclo, porque además siempre irá cambiando y las enfermedades como las prevalencias también van cambiando, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Y una muestra es clara la que tenemos ahora con la pandemia. La que sigue, por favor. De tal manera que en nuestro programa de acción específico, la integración de salud mental a la APS, estas son nuestras 10 prioridades. Programa de prevención de suicidio, atención a la salud mental infantil del adolescente, la depresión, el tratamiento al consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones, salud mental para las minorías sexuales, salud mental perinatal y materno-infantil. Aquí me detengo un poquito porque este es el mejor momento para hacer la prevención de la salud, para hacer la prevención y la promoción a la salud. La salud mental del adulto mayor, atención a las violencias y el estrés postraumático y la atención a los cuidados paliativos. La que sigue, por favor. Finalmente, quiero dejar muy claro esto de las reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. El 5 de abril se aprobó por la Cámara de Diputados del dictamen que adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Un dictamen que venía procedente de la Cámara de Senadores. El 16 de mayo se hace la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y algunos puntos que les quiero mencionar es el derecho a gozar a la salud mental, que el Estado garantizará el acceso universal, igualitario e equitativo. El internamiento como último recurso terapéutico se transita de un modelo asilar basado en hospital psiquiátrico a un modelo comunitario basado en centros comunitarios de salud mental. Y esto que es muy importante y que ha venido casi como consigna de quienes alcanzan a leer solo titulares y no dan un paso hacia adelante en la lectura de la Ley General de Salud, no se cierran los hospitales psiquiátricos. Lo que pasa es que se transforman. Lo que cerramos es el modelo asilario. Lo que cerramos es todo aquel modelo en el que se privaba de los derechos a las personas. Se transforman de una manera progresiva. Esto no va a suceder de un día para otro. No se van a cerrar. Conforme se consoliden los servicios de salud mental en el primero y segundo nivel, la atención ya no recaerá primordialmente como al día de hoy en los hospitales psiquiátricos. La que sigue. Y otro que es una de las partes más importantes es el respeto al derecho humano. La voluntad anticipada en previsión de los servicios en el futuro, que nos establece el derecho a determinar el tipo de acciones para el tratamiento de cada persona, el derecho a no ser sometido a medidas de aislamiento y práctica de contratos crueles, el derecho al consentimiento informado, donde se comunican a los pacientes, a los familiares, los riesgos y alternativas de su tratamiento y ellos tienen derecho a aceptar o no el diagnóstico y el tratamiento. Y finalmente, la coordinación entre los tres niveles de gobierno para transitar hacia el nuevo modelo. El gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, en donde buscamos que nuestra primera gran barrera sea vencida y que esto es el estigma. ¿Cómo? Con información. Como el día de hoy, precisamente, fortaleciendo estas medidas para erradicar el estigma y la discriminación consecuente. Con esto, si me pasan la siguiente, por favor. Quiero cerrar con esta, es la última imagen. No se cierran los hospitales. Lo que se cierra es la posibilidad de asilar a las personas con trastornos psiquiátricos, neurológicos o por consumo de sustancias. Se transforman estos hospitales de manera progresiva para transferir hacia el primer y segundo nivel estas capacidades. Buscamos un trabajo interdisciplinario con la sociedad civil, como ya lo hemos estado haciendo. Una educación en salud mental para fortalecer el autocuidado. Y ahí mucho la Secretaría de Educación Pública también nos está ayudando. Por supuesto, las capacidades jurídicas. Todavía habrá algunos temas que tocar al momento. Y, desde luego, celebramos el posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor del cambio del modelo de la protección a los mismos. Esto, la que sigue, por favor. Con esto quiero cerrar, darle las gracias. Esta última imagen tiene que ver con todo lo que les he platicado, precisamente, en donde buscamos que una red integrada de servicios de salud pueda atender precisamente y dar la atención, la prevención, la promoción en estos temas, en donde buscamos que los hogares, la población, desde luego, tengan, por un lado, estos servicios, desde lo más cercano a su casa, pero, por otro lado, a nivel de su comunidad, de las organizaciones educativas, religiosas, financieras, sociedad civil, deportivas, culturales, que puedan fomentar, desde luego, su salud a través de las tres grandes esferas que es, como lo dice la definición de la Organización Mundial de la Salud, el bienestar físico, psicológico y social de todas y todos los mexicanos. Estamos muy de plácemes, pero nos falta mucho, nos falta toda la implementación, estamos conscientes de ello, estamos ya en el camino y estamos seguros de que todos y todas en conjunto y en el mismo rumbo y bajo una rectoría que por fin se tiene, vamos a poder llegar a este objetivo muy pronto y vamos a proveer de estos servicios, pero principalmente a las personas, vamos a promover que no lleguen a este punto. Los que están en servicios de rehabilitación, los que están de alguna manera que fueron olvidados y abandonados en los hospitales, van a continuar y aseguramos los servicios que tienen, no se va a cerrar ningún servicio de rehabilitación ni de recuperación y desde luego que no vamos a olvidar. Esta idea muy falsa que se ha querido crear de que va a haber pacientes en las calles es completamente errónea. En realidad, esto es un temor de muchas personas que pudieran tener el que haya personas con padecimientos psiquiátricos en las calles y en realidad nosotros, como todos, no deberíamos de tener temor, sino al contrario, debemos de tener una buena actitud para poder ayudarle a todas estas personas. Desde nuestros familiares que van a trabajar o van a la escuela al día a día y que toman un psicofármaco o que están en terapia, hasta los que están más graves, que necesitan cuidados de un personal especializado, el cual se seguirán no solamente dando, sino se van a dignificar. Este gran temor que algunas personas que no lo han entendido del todo tienen en cuanto a que se cierran o que ya no va a haber en dónde atender a este tipo de usuarios con padecimientos graves es completamente falso. Desde luego, como ustedes lo saben, son los que menos hay y a ellos les vamos a dignificar. Por ellos estamos y para ellos estamos. Lo que queremos es que esto no suceda más, porque si nos seguimos en este tercer nivel de atención y centrados en el modelo asilar, no habrá recurso que alcance. Va a ser un barril sin fondo. Pero si nosotros hacemos a través de la prevención y la promoción y además el respeto a los derechos humanos y además quitar el estigma, es posible desde luego que podamos ayudar a todos aquellos que nos necesitan, a todos aquellos que tienen un padecimiento grave y que vamos a poderlos ayudar desde la comunidad, pero también desde los servicios implementados correctamente para que ellos tengan una oportunidad de inclusión en la sociedad. Muchísimas gracias, enhorabuena. Le mando un abrazo a todos los asistentes. Estoy seguro que nos están viendo de todo el país. Así ha sido. Se ha llenado esta plataforma de WebEx y muchos nos están viendo en el canal del Congreso. Saludos a todos ustedes. Los que nos están viendo en Twitter, los que nos están viendo en YouTube, los que nos están viendo en Facebook, que llegamos cerca de los 3,000 asistentes el día de hoy. Un saludo y un gran abrazo. Estamos juntos por la salud mental de este país. Muchísimas gracias, en especial a la senadora Margarita Valdés por todo el gran apoyo. Y desde luego que yo soy orgullosamente mexiquense. Vivo en la Ciudad de México, pero tengo varias patrias y una segunda, y una de esas es el estado de Durango, que con todo gusto hemos estado por allá y hemos podido platicar con el Secretario de Salud y que afortunadamente está en toda la intención de que podamos transitar en este mismo camino. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena. Un abrazo. Muy buenos días. Agradecemos al Director General de los Servicios de Atención Psiquiátrica, al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, por su ponencia. Asimismo, saludamos al senador José Alfredo Botello, del Estado de Querétaro, quien también nos sigue en la transmisión de este evento, y a los Secretarios de Salud de Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y Sinaloa, quienes nos acompañan en el evento. A continuación, el doctor José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del Coneval, nos brindará su ponencia. Cabe mencionar que el doctor Nabor Cruz es doctor, maestro y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis doctoral fue premiada por el Instituto de Investigaciones Económicas en 2012, donde desde 2014 ha sido investigador titular. En diversos trabajos y publicaciones, su interés se centra en la desigualdad de la distribución de ingresos y en el lento crecimiento, así como diversos impactos en políticas públicas, como es la política de salud. Doctor Nabor, le agradecemos su presencia. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, de nueva cuenta. Los saludo con mucho gusto a todos y a todos los que nos acompañan. Me voy a permitir compartir la presentación. Y bueno, de nueva cuenta, agradecerle a la senadora Margarita, Presidenta de la Comisión de Salud, todos los integrantes, senadores y senadoras, por la organización e invitación al Coneval a este evento. Muy rápidamente, son dos grandes temáticas las que los compartiré. Obviamente, recordándoles que Coneval tiene asimismo dos tareas normativas relevantes. Por un lado, la generación, definición de los diversos variables e indicadores para la medición de la pobreza en nuestro país con un enfoque multidimensional. Y la segunda gran tarea normativa es la evaluación y monitoreo de las políticas sociales de nivel federal en nuestro país. Entonces, en ese sentido, bajo esas dos grandes tareas normativas, es que les estaré compartiendo algunos ámbitos en cuanto al contexto de este curso. En primera instancia, comenzaremos con la parte de indicadores de pobreza y derechos sociales. En ese sentido, a través de esta diapositiva, recordarles cuáles son las dimensiones en las cuales se plantean a través del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, cuáles son las dimensiones a través de las que se mide la pobreza en nuestro país. Sí, tenemos la variable ingreso como un elemento relevante para tener un monitoreo en cuanto a la evolución de los ingresos laborales, remesas, ingresos por transferencias monetarias no condicionadas a través de programas sociales de los tres niveles de gobierno. Todos esos diversos componentes se agregan en esta variable ingreso, que es una aproximación del bienestar económico. Pero tenemos seis dimensiones que tienen que ver con diversos ámbitos socioeconómicos que nos permiten, reitero, tener este enfoque multidimensional de la medición de la pobreza en nuestro país. Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda, así como la carencia de alimentación. Recordarles que para el ámbito estatal y nacional, Coneval publica cada dos años las mediciones de pobreza y de carencias sociales a partir del levantamiento de la encuesta nacional Ingreso-Gasto de los Hogares que realiza la INEGI. Un poco más adelante vamos a ver algunas modificaciones que ha tenido esta encuesta justamente en el contexto de personas con discapacidad y salud mental. Pero reitero, este levantamiento se hace cada dos años y que permita a Coneval tener una estimación y publicación bianual. Pero también tenemos la posibilidad de desagregar a nivel municipal esto en combinación tanto con la INE como con el Censo de Población y Vivienda o algún ejercicio intercensal como ocurrió en 2015. Y recordarles también que para la desagregación a nivel municipal, Coneval publicó el pasado 15 de diciembre la actualización a 2020 de las cifras de pobreza a nivel municipal. Obviamente hemos tenido algunas actualizaciones en cuanto al enfoque metodológico. Recordarles que el pasado 2018, el 30 de octubre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una actualización que se incorpora a partir de este año 2020 y estas actualizaciones muy, muy puntuales tienen que ver tanto con aspectos normativos como con aspectos técnicos. En ese sentido, ya para adentrarnos un poco más al tema de personas con discapacidad, pues ciertamente es relevante tener, recordar cuál es el contexto en el cual se da tanto la actualización de la información que se genera en la NID y que eso permite al Coneval tener ya también una actualización en cuanto a la definición metodológica, técnica de personas con discapacidad y que eso nos permite también la posibilidad de generar indicadores de pobreza y de carencias sociales para las personas con discapacidad y que es un poco de la información estadística que en unos minutos más les estaré compartiendo. Pero recordar que en esta encuesta que levanta el INEGI y que es la que sirve como insumo fundamental para el Coneval para tener las estimaciones de pobreza, reitero, la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, pues tenía un componente entre 2010 y 2018 en el cual se incluían dos preguntas orientadas al tema de discapacidad para estos dos grandes objetivos centrales. Identificar a las personas que presentan dificultades para realizar actividades en su vida cotidiana y conocer la razón de la discapacidad. Hay claramente un marco metodológico que es los estudios del Grupo de Washington con estadísticas de discapacidad y la Clasificación Internacional de Desfuncionamiento de la Discapacidad y de la Salud, SIF, de la OMS. Obviamente, seguramente a lo largo de todas las sesiones de este curso se estará revisando con mucho mayor énfasis las recomendaciones y todo el desarrollo metodológico de ambos grupos de trabajo, pero ciertamente se retoma en las versiones más recientes de esta encuesta, en la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, la recomendación del Grupo de Washington en la cual se establece que se promueve utilizar el conjunto de preguntas propuestas en la ronda de los censos 2020 para recolectar información sobre discapacidad, lo cual evidentemente abona a la estandarización internacional de la desagregación para los ODS. En ese sentido, para la consulta pública, en el contexto de la consulta pública que realizó la INEGI de la encuesta nacional ingreso-gasto a los hogares 2020, se contempla captar no dicotómicamente el grado de dificultad que tienen las personas a solicitar sus actividades diarias, es decir, tener mayor apego a las recomendaciones internacionales y homologar esa información con otra encuesta que también genera el propio INEGI, como es la encuesta nacional de la dinámica demográfica, la ENADIN. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos en los cuales, desde el Coneval, se establecieron actualizaciones en cuanto a la caracterización de personas con discapacidad? De 2008 a 2018, cuando Coneval aplica la segunda edición de la metodología multidimensional de la pobreza, se tenía esta consideración. Reitero, se considera que un individuo sufre o no de una situación de discapacidad cuando ésta tiene o no limitaciones para realizar actividades tales como caminar, moverse, subir o bajar, ver, aunque usen lentes, hablar, comunicarse, conversar, escuchar, aún usando aparato auditivo, vestirse, bañarse o comer, poner atención a aprender o alguna limitación mental. Obviamente, entendiendo que aquí vamos a tener a lo largo de este curso la consideración, la focalización a los temas de salud mental, pero ciertamente es parte del conjunto que desde Coneval se estableció como varias de las características para establecer si una persona mexicana, mexicano, está en situación de discapacidad. Con estas consideraciones, en 2018 se estableció 9.3 millones de personas con discapacidad que representaban el 7.4% de la población total. Ahora bien, les hablaba hace unos minutos de esta actualización que a partir de la medición 2020 realizó el Coneval y algunas de estas actualizaciones se plasmaron en realizar modificaciones al módulo de discapacidad, las cuales transforman la pregunta dicotómica sobre si una persona tiene dificultad para realizar las actividades diarias a una que incluya los grados de dificultad para realizarlos. Asimismo, aunado a las actividades comentadas anteriormente, son incluidas si se puede o no mover o usar brazos o manos y realizar actividades diarias por problemas emocionales o mentales. En ese sentido, se robustece a partir del 2020 justamente entre las características para establecer si una persona mexicana o mexicano está en situación de discapacidad, esta cuestión mental, muy enfáticamente, realizar actividades diarias por problemas emocionales o mentales. En ese sentido, con estas nuevas consideraciones, para 2020 se estableció 8.3 millones de mexicanas, mexicanos con discapacidad que representaron el 6.6% de la población total. En síntesis, si una persona reporta tener mucha dificultad o no puede realizar alguna de las actividades mencionadas, se considera que tiene discapacidad, de acuerdo a la, reitero, metodología del Coneval. En tanto que, si no tiene dificultad o tiene poca dificultad para llevar a cabo la acción, se considera como una persona sin discapacidad. Este es un recuento también muy puntual de cómo ha evolucionado la normatividad para el caso mexicano. Lo comentaré muy sintéticamente, ya que seguramente esto también será alguno de los aspectos que se estén reflexionando a lo largo de las diferentes jornadas de este curso. Tenemos obviamente en 2007 la Comisión Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Obviamente en 2011 la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad y a partir de 2017 se da una definición adoptada por el propio INES. Obviamente se da muy relevante el tratar de homologar la captación de información sobre discapacidad con base a las recomendaciones del Grupo de Washington. La recomendación es utilizar a nivel nacional e internacional el conjunto dominios del Grupo de Washington y su metodología basada en el CIP de la OMS. Obviamente se da un proceso de selección de dominios a partir de pruebas cognitivas que se realizaron en diversos países, entre ellos México. ¿Qué dominios incluye? Bueno, el INEGI incluyó la versión corte de preguntas sufridas por el Grupo de Washington, aquellos dominios que mayor frecuencia limitan al individuo y restrigen su participación en la vida social. Adicionalmente se agregaron dos dominios más en la metodología de levantamiento que realiza el INES. Debido a su simplicidad, brevedad y universalidad y con paralidad de datos, es que se tomaron en consideración los elementos en cuanto a la caracterización de personas con discapacidad. A partir del 2020, que yo les comentaba, se da este proceso de fortalecimiento de las características de personas con discapacidad. Y la manera en cómo se da el establecimiento de obtención de información por parte del INEGI, se da estas características. Obviamente se da este fortalecimiento, limita que no haya comparabilidad hacia atrás, hacia dos mil dieciséis y dos mil dieciséis. Es un elemento también importante porque finalmente ya con esta localización que se da a partir de dos mil veinte, pues se tendrá una serie hacia adelante. Lo fundamental es que la siguiente estimación de pobreza que realice Coneval se realizará con el levantamiento que ya en el segundo semestre de este año realizará el INEGI de la nueva ENIC dos mil veintidós. Y en el verano del dos mil veintidós, Coneval dará puntualmente la estimación de pobreza para dos mil veintidós. Pero bueno, esta es la información a nivel nacional más reciente correspondiente a la información de dos mil veinte. Y bueno, tenemos claramente la posibilidad, que ese es uno de los elementos importantes de nuestra metodología, tener la posibilidad de realizar un análisis por grupos poblacionales. Evidentemente, esta caracterización de personas con discapacidad, como ustedes lo pudieron ver en la definición que les comentaba recién, incluye no solamente aspectos y problemáticas de salud mental, sino algunos otros elementos de discapacidad, como algunos elementos físicos de las personas. Entonces, englobamos de manera general la caracterización de personas con discapacidad y si encontramos que cuarenta y nueve punto cinco por ciento, prácticamente las personas, la mitad, la mitad de las personas que se pueden considerar con discapacidad, está en situación de pobreza de acuerdo a la metodología del Coneval. Pero también es importante destacar que algunas de estas personas que están en situación de pobreza, que tienen algunas de las carencias sociales, en algunas de estas tienen promedios por debajo de las personas sin discapacidad. Por un lado, las personas con discapacidad, veinticuatro punto ocho por ciento de estas reportan la carencia por acceso a la salud y salud, mientras que las personas sin discapacidad lo plasman en un veintiocho punto cuatro por ciento. Cuarenta y seis por ciento de las personas con discapacidad reporta la carencia por acceso a la seguridad social. Cincuenta y dos punto cinco por ciento las personas sin discapacidad. Solamente el ocho punto tres por ciento de las personas con discapacidad reportan la carencia por calidad y espacios de la vivienda, mientras que el nueve punto cuatro por ciento lo reportan en cuanto a las personas sin discapacidad. Viéndolo ya un poco más de manera agregada, como ya les comentaba, evidentemente hay una mayoría de personas con en situación de pobreza multidimensional con discapacidad. Cuarenta y nueve punto cinco por ciento de estas y el diez punto dos por ciento de las personas con discapacidad en nuestro país está en situación de pobreza extrema, alrededor de novecientas mil personas. Si lo vemos por las seis carencias sociales que recordarán, también era una de las primeras diapositivas que les compartía, ciertamente vemos un elemento relevante, un mayor, una mayor presencia de personas con discapacidad que reportan rezago educativo. Aquí me parece que es muy importante no solamente visualizar la problemática en cuanto a las personas con discapacidad que limitan su asistencia a los diversos elementos de los cursos escolares, desde preescolar hasta medio superior y superior, sino también aquellos adultos mayores de cuarenta y un años con discapacidad que no cuenten con certificación de estudios o de secundaria o si nacieron antes de mil novecientos ochenta y uno que no cuenten con la certificación de estudios de primaria. Entonces, en ese sentido me parece que justamente alguno de los elementos que permite tener esta caracterización de las personas con discapacidad en las seis carencias sociales que me dio Coneval y justamente ver qué elementos transversales se pueden considerar para ir fortaleciendo algunas otras modificaciones legislativas. Aquí me parece muy, muy relevante ver la transversalidad de la problemática del rezago educativo que tienen en en muy focalizadamente las personas con discapacidad en nuestro país. Están estas tres carencias que reitero tienen o están por debajo de las personas sin discapacidad, que es la carencia de salud, seguridad social y calidad de espacio de vivienda y prácticamente en esas últimas dos carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda y la carencia alimentaria se mantiene un porcentaje relativamente similar entre personas con discapacidad y sin discapacidad. Ahora bien, esto hasta este punto es información que tiene que ver con la medición multidimensional de la pobreza, pero ciertamente aparte de esta medición multidimensional, el Coneval ha generado el sistema de información de derechos sociales en el cual deseamos ir más allá de la parte básica que es la medición de la pobreza para ir incorporando y monitoreando elementos de calidad, disponibilidad y accesibilidad en cuanto a las seis carencias sociales. Por lo tanto, en 2019, el Coneval presentó el sistema de información de derechos sociales, el cual es un sistema que se construyó a partir del enfoque basado en derechos humanos y consideramos que el CITS aporta información sobre el acceso efectivo de la población a derechos sociales y de las desigualdades en dicho acceso. Hay 160 indicadores con desagregación nacional y estatal en el CITS y de esos 160 indicadores hay 24 indicadores de población con discapacidad. Evidentemente, esta presentación se les estará compartiendo a todos los asistentes, pero también les invitaría a aquellos que nos siguen por las diversas redes de este curso, pues se puedan visualizar, que puedan adentrarse a nuestra página de internet y ahí podrán estar revisando toda la información que les estoy presentando. Bueno, del CITS, recordad, tenemos 24 indicadores, en los cuales tenemos evidentemente indicadores de desigualdad para población con discapacidad, la discapacidad para este subconjunto de indicadores se puede clasificar de esta manera, por condición, por origen y por tipo. En cuanto por condición, hay elementos que tienen que ver con la parte mental, aprender, recordar o concentrarse o realizar sus actividades diarias por problemas emocionales o mentales con autonomía e independencia, pero también por tipo. En ese sentido, se plantea la problemática de personas con discapacidad en el ámbito mental, personas con limitación para aprender, recordar o concentrarse y realizar sus actividades diarias por problemas emocionales y mentales. Este es el conjunto de 24 indicadores que se genera en el Sistema de Información de Derechos Sociales que tienen que ver con personas con discapacidad, algunos que podríamos establecer como más relevantes para los intereses de este curso, brecha en el porcentaje de población con carencia por detrás de los servicios de salud, según tipo de discapacidad, brecha en el porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad de salud, según origen de discapacidad, entre algunos otros elementos. Insisto, ustedes pueden entrar a la página de Internet Coneval y visualizar claramente los diferentes elementos que constituye el Sistema de Información de Derechos Sociales. Gráficamente, se puede ver evidentemente cómo hay algunos elementos todavía relevantes en cuanto a la brecha de personas sin discapacidad, así como personas con discapacidad. Este es el primer ejemplo. Porcentaje de población con rezago educativo según tipo de discapacidad y la brecha para datos correspondientes a 2020. 2020, evidentemente estamos hablando que con discapacidad mental alrededor del 39.6% de personas con discapacidad mental reportan rezago educativo, mientras que las personas sin discapacidad en el ámbito general de la población de nuestro país, solamente el 17.3% reportaba rezago educativo. Es decir, si lo comparamos de las personas sin discapacidad contra las personas con discapacidad, estamos hablando de una brecha de alrededor de 22 puntos porcentuales. Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud según tipo de discapacidad. Aquí me parece relevante ver cómo, inclusive, si lo comparamos a las personas con discapacidad motriz, estas solamente el 23% de personas con discapacidad motriz reportan la carencia por acceso a los servicios de salud, que no tienen acceso a los servicios de salud, mientras que las personas sin discapacidad lo reportan en un 28.4%. Es decir, las personas con discapacidad motriz hay una brecha en lo positivo, ya que hay 5 puntos porcentuales de diferencia entre las personas con discapacidad motriz que sí cuentan con acceso a los servicios de salud contra un 28.4% que no cuentan siendo personas sin discapacidad. Si lo vemos con personas mexicanas, mexicanos con discapacidad mental, 30% de las personas con discapacidad mental reportan la carencia por acceso a los servicios de salud. Prácticamente están casi en el mismo porcentaje de las personas sin discapacidad. Finalmente, porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva de calidad, 38.7% de personas con discapacidad mental reportan esta carencia alimentaria, mientras que 21.9% de personas sin discapacidad reportan esta carencia. Es decir, hay una brecha de alrededor de 17 puntos porcentuales más de personas con discapacidad mental que tienen la carencia por alimentación si la comparamos con personas sin discapacidad. Y si lo vemos en cuanto a la carencia por acceso a la seguridad social, 58.2% de personas con discapacidad mental reportan esta carencia, mientras que personas sin discapacidad son el 52.5%. Aquí me parece también que a través de este indicador podemos ver las diferencias en cuanto a las diferentes discapacidades, ya sea motriz, sensorial o mental, ya que las personas con discapacidad mental mantienen una brecha en lo positivo. Solamente 42.3% de las personas con discapacidad mental reportan tener la carencia por acceso a la seguridad social, mientras que reitero, el 52.5% de las personas sin discapacidad reportan esta misma carencia. Bueno, hasta aquí todos estos elementos en cuanto a la parte estadística de pobreza y de derechos sociales que genera el Coneval, pero también me parece muy importante compartirles los elementos en cuanto a nuestras áreas de evaluación y monitoreo generan en cuanto a algunos programas del ámbito federal que se han llevado a cabo en los últimos años justamente para atender a las personas con discapacidad. Entonces, en primera instancia, les comparto algunos elementos muy puntuales del estudio diagnóstico del derecho al trabajo. ¿Por qué razón? Porque en este estudio diagnóstico desarrollamos no solamente un análisis en cuanto a cómo se está ejerciendo el derecho al trabajo, sino que también se incorporaron algunos elementos que tienen que ver con las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, ya que en ese sentido se establecieron algunos elementos importantes para evaluar las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de las actividades de personas con discapacidad en los centros de trabajo, así como también se llevó a cabo una revisión en cuanto a la atención focalizada, aunque insuficiente para lograr el objetivo de la inserción laboral de las personas con discapacidad. Se identificó el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024. Y justo como uno de los resultados de este diagnóstico del derecho al trabajo que realizó nuestra área de evaluación, en cuanto a énfasis con personas con discapacidad, tenemos este primer gráfico en cuanto a la tasa de participación económica y tasa de desempleo de personas con y sin al menos una discapacidad, limitación o problema o condición mental. Datos para 2020. Vemos evidentemente una mayor tasa de ocupación para aquellas personas que no reportan una limitación en su actividad o problema o condición mental, 64.5% del total de estas personas están insertadas en actividades económicas, mientras que aquellas personas que sí se reporta alguna limitación en su actividad o problema o condición mental, solamente un poco más de la mitad, 51.5% están insertadas en el mercado laboral, tienen una participación económica. Pero también me parece muy importante visualizar cómo también en el ámbito de las personas con limitación en alguna actividad física o problema o condición mental, hay una brecha que perjudica lamentablemente más a las mujeres, ya que mientras el 64.5% de los hombres con limitación en su actividad están insertados en actividades económicas, solamente el 40.5% de las mujeres con limitación en sus actividades está insertada en el ámbito económico. En ese sentido, la tasa de participación económica es menor para las personas con alguna discapacidad y o limitación, tanto por el total para hombres y mujeres. Obviamente, en el contexto del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024, este programa surge como una respuesta a la inclusión libre de discriminación de las personas con discapacidad al ámbito laboral. De este se desprende una estrategia que se denomina Abriendo Espacios con tres objetivos. promover un enfoque de inclusión laboral en todos los subprogramas y modelidades del Programa de Apoyo al Empleo, proporcionar una atención especial a buscadores de trabajo que ofrecen mayores barreras, entre las que se encuentran personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de delito o de violación de derechos humanos, migrantes, solicitantes de condiciones de refugiados y beneficiarios de protección complementaria, para favorecer su inserción laboral. Como pueden darse cuenta, hay una gama muy extensa en cuanto a personas con ciertas vulnerabilidades, pero evidentemente se incluyen las personas con discapacidad entre la atención especial que se inserta en este Programa Nacional de Trabajo y Empleo para personas con discapacidad. En ese sentido, este es el reporte de cómo se han estado incorporando personas en el mercado laboral a partir de la estrategia Abriendo Cáminos, tanto en el ámbito de adultos mayores como de personas con discapacidad para los ciclos 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021. Obviamente, en cuanto a los elementos a considerar sobre las personas con discapacidad, se debe fortalecer el diseño e implementación de un programa de capacitación en formación permanente que considere el aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral, con el objetivo de mejorar la empleabilidad, la formación técnica profesional y la capacitación en y para el trabajo. También las mujeres con alguna discapacidad y los saludantes de lengua indígena serían también un grupo prioritario a considerar por lo que se refiere al acceso a servicios de guarderías para impulsar una mayor participación en la actividad económica, tal vez a través de programas específicamente orientados a estos grupos de población. Y para un análisis mucho más reciente, en 2022 existen 120 programas en el ámbito de desarrollo social, de los cuales 12 tienen acciones para atender o focalizar a personas con discapacidad. Estos son algunos de los programas, ya sea que tienen que ver con el ámbito agropecuario, que son responsabilidad de SADER, algunos que tienen que ver con el tema educativo, sobre todo el programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial. También tenemos desde la propia SED el programa de atención de planteles federales de educación media superior con estudiantes con discapacidad. Estos que están sombreros son en específico programas del ámbito general para 2022 que están teniendo como objetivo prioritario a aquellas personas con discapacidad. Obviamente, la Secretaría de Salud, Servicios de Asistencia Social Integral, el programa de atención a personas con discapacidad. Obviamente, también con encargo de la Secretaría de Bienestar, programa de apoyos para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, la pensión para el bienestar de personas con discapacidad permanente, así como bienestar de las personas en situación de emergencia social y natural. Obviamente, también se engloba dentro del programa de apoyo a la educación indígena que tiene con responsabilidad y el INPEC y el programa de atención a personas con discapacidad que tiene como encargo el ISTE. Ahora bien, en cuanto a los ámbitos de monitoreo que tenemos, hemos también realizado algunos informes que se han publicado desde el Coneval. Ya veíamos estos programas donde se tiene como objetivo central la población con discapacidad. Hemos identificado cuatro programas que cumplen con este requisito. Obviamente, tienen que ver con la mejora educativa, con la disminución de algunas de las carencias sociales, así como también la gestión integral de la vida laboral y del ejercicio de derechos sociales de las personas con discapacidad. Obviamente, se ha evaluado desde nuestra área de monitoreo la calidad de los instrumentos de monitoreo de los indicadores de estos programas. El planteamiento adecuado de objetivos, así como el diseño apropiado de indicadores, es un elemento fundamental para garantizar un monitoreo eficiente de los resultados alcanzados de los programas sociales enfocados a las personas con discapacidad. Prácticamente, en la calidad de diseño de indicadores, cumplen de manera satisfactoria estos cuatro programas. Hay que fortalecer en cuanto a la calidad del diseño de objetivos para el programa de atención de plateles federales de educación media superior con estudiantes con discapacidad, pero tanto la pensión para administrar a las personas con discapacidad permanente, así como el programa de atención a personas con discapacidad, cuentan con una buena calidad del diseño de objetivos al interior de los indicadores. Si lo vemos en cuanto a la planeación nacional, el CONEVAL identificó 32 programas del ámbito social derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Ningún programa derivado define dentro de su objetivo de manera explícita, de manera explícita, la atención de la población con discapacidad. Se identificaron ocho indicadores que hacen referencia a esta población. En cuanto a programas con indicadores de población con discapacidad, programa sectorial de educación, programa sectorial de bienestar, programa nacional de asistencia social. ¿Cuál es la temática que miden estos indicadores? Pobreza, servicios, instalaciones educativas, materiales educativos y el ejercicio de los derechos. Evidentemente, los ocho indicadores identificados no cuentan con información sobre su avance para 2021. Cinco indicadores tienen un último reporte de avance en 2020. La mayoría de estos se encuentran rezagados respecto al logro de su meta. Por lo tanto, también en este análisis conjunto que se realiza con la Cámara de Senadores, con esta Comisión de Salud, será importante ir fortaleciendo junto, en coordinación con los responsables de estos programas, para que puedan tener un mayor, no solamente generación de mayor robustezamiento de esos indicadores, sino que esos también puedan irse revisando para tener una mayor eficiencia en lo que resta de este set. Ya, para ir concluyendo mi presentación, evidentemente sobre el tema de salud mental en nuestro país, la atención a salud mental en todos los niveles del sistema de salud es una herramienta prioritaria, incluso para frenar los incrementos que se han observado en los últimos 10 años en la mortalidad por causas como momentos asociadas a padecimientos mentales, como el consumo de droga y el suicidio. Si bien la mortalidad por suicidio en México no es de las más altas dentro de los países de la OCDE, tercer lugar más bajo en 2019, tan solo entre 2010 y 2019, la disfunción por suicidio en México ha aumentado 44.1%. Entre algunos efectos importantes se encuentran la insuficiencia de recursos humanos, materiales básicos, y en ocasiones infraestructura inadecuada que limita la atención a ese tipo de padecimientos. Actualmente el déficit de recursos humanos se hace visible en el personal de psicología y cicatría disponible, ya que en 2018 apenas existían 1.3 profesionales de la salud mental por cada 10.000 beneficiarios en ese momento del Seguro Popular. Además de ser insuficientes, los profesionales de salud mental están distribuidos de manera desigual en las entidades operativas, ya que en 2020 la Ciudad de México contaba con 9 profesionales de salud mental por cada 10.000 personas beneficiarias del Seguro Popular o del Insabi, mientras que, como un ejemplo, pues la contaba con menos de un profesional por cada 10.000 personas beneficiarias de algún servicio, programa de salud del gobierno federal. Obviamente también entendemos que el deterioro de salud mental también ha sido una consecuencia de la pandemia de SARS-CoV-19. Por ejemplo, se tiene evidencia de que el porcentaje de adolescentes que han tenido algún pensamiento suicida a lo largo de su vida fue mayor en 2020 en comparación a 2018, al pasar de un 5.1 a un 6.9%. Seguramente estos temas serán dados en las siguientes sesiones de este curso. Obviamente el decreto por el que se reforma la Ley de General de Salud insta a garantizar a las personas con discapacidad, el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y para ello el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo en la atención a la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional. Para garantizar el acceso a la educación de ese grupo populacional es necesario adecuar los espacios educativos con la finalidad de mejorar la accesibilidad a los mismos, recordando algunos de los indicadores que les comentaba en la primera parte de la presentación, donde hay un mayor porcentaje de personas con discapacidad, donde se incluye el tema de discapacidad mental en cuanto a mayor déficit de su resargo educativo en comparación a personas sin discapacidad. Evidentemente, también en la parte educativa, el personal docente debería estar capacitado en conocimiento del sistema braille, lengua de signos y otras habilidades necesarias para atender a aquellos infantes que presentan dificultades en el aprendizaje. También debería estarlo en el conocimiento y prevención de trastornos mentales. En el ámbito laboral, se deberá gestionar estrategias que aseguran igualdades de oportunidades para los trabajadores con discapacidad y que permitan recopilar información de este sector de la población. Finalmente, al igual que la necesidad de campañas de sensibilización para reducir el estigma de la discriminación, es fundamental el desarrollo de estrategias de sensibilización que ayuden a reducir el estigma de la atención psicológica y o psiquiátrica que favorezcan una atención preventiva o temprana de la salud mental de la población. Evidentemente, de acuerdo al artículo 73, fracción quinta de la Ley General de Salud, que refiere la implementación estratégica de servicios de atención de salud mental y adicciones en establecimientos de la red integral de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud para abatir las brechas de atención. Esto quiere decir que la coordinación entre la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las actividades federativas y las autoridades competentes debe ser muy necesaria. Coneval siempre ha planteado en últimas fechas esta complementaridad de los tres niveles de gobierno en el ámbito de los problemas sociales y de bienestar, pero me parece que esa misma complementaridad deberá ser replicada también en el ámbito de salud, en específico en esta complementaridad sobre los esfuerzos para atender los elementos de salud mental en nuestro país. Por mi parte, sería todo. Agradezco de nueva cuenta la invitación. Quedo pendiente de preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor José Cruz Navor. Senadora Margarita Valdés Martínez, gusta hacer un comentario en torno a las presentaciones para ir cerrando ya nuestra capacitación en el día de hoy y informar a los participantes que la constancia de que brindará el Consejo de Salud Mental, la Comisión de Salud del Senado, constará de haber participado al menos en siete sesiones de nueve que vamos a tener los días lunes de diez de la mañana a doce del día a efecto de, pues, garantizar que estén presentes. Les pedimos que nos sigan a través de las redes sociales para nosotros ahí poder identificar su participación y necesariamente en esta plataforma que tenemos hoy en WebEx. Senadora Margarita Valdés, a sus órdenes. Pues nada más agradecerle tanto al doctor Quijada como al doctor Navor Cruz su participación en esta primera sesión y nos queda claro el panorama general a lo que nos estamos enfrentando y lo que queremos abordar para poderlo resolver. Me gustaría, Alberto, si se pudiese que nos dieran el programa de quiénes van a ser los participantes de la próxima sesión el lunes para que ya quienes nos estén viendo y escuchando tengan el programa Quién sigue el próximo lunes. Vamos a también a tratar de ser muy puntuales, igual que en esta ocasión. Y lo otro, una muy, muy sentida, muy sentidas disculpas a quienes no pudieron conectarse o que tuvieron algún problema técnico y ya están todos nuestros equipos viendo todos los asesinos como decimos acá en el norte para que el próximo lunes estemos todos conectados y podamos tener una mayor interacción entre unos y otros. Por mi parte, agradecerles. Nos vemos el próximo lunes y también los nombres de quienes van a necesitar su constancia de participación lo envíen completo como por ejemplo Manuel Castillo Ponce que ya se está despidiendo y nos dice buenas tardes que asisten todos sus nombres completos para tener la constancia. Y entonces aquí tenemos ahora ya fue el 4 de julio no sé fechas por confirmar pues sería el próximo lunes estaría el doctor Gabriel Sotelo Así es doctora y el doctor Armando de Nigri Armando de Nigri de OPS ambos serían los siguientes ponentes del próximo lunes senador. El próximo lunes y haciendo un comercial para todos los que nos ven y nos escuchan mañana también tenemos un foro híbrido ese va a ser desde el Senado en donde vamos también a platicar y a tratar las dependencias las farmacodependencias principalmente con el fentanilo ojalá se puedan conectar es a las 10 de la mañana va a estar con nosotros el doctor Gaby y otros participantes de renombre para ver qué vamos a hacer con tanta dependencia de nuestros jóvenes y unos no tan jóvenes y ojalá que nos escuchen por mi es todo muchísimas gracias nos vemos el próximo lunes en todos los estados tuvimos participantes me da mucho gusto y un motivo de satisfacción que les haya interesado a quienes están fuera del país quienes mexicanos y no mexicanos que estén pendientes de lo que pasa aquí en esta gran nación hasta luego y buenas tardes muchas gracias les mandamos en las redes sociales del senado de la república de la comisión de salud la incorporación para los cursos de fentanilo y su crisis en los estados del norte y del curso su continuidad el próximo lunes a las 10 de la mañana muy buenos días muchas gracias felicidades a todas y todos muchas gracias de esta manera concluye el curso salud mental y adicciones prospectiva de la reforma el primer curso en esta materia los legisladores y los especialistas que estuvieron presentes en este curso destacaron la importancia del tema señalan que la salud mental es fundamental en estos tiempos violentos y sobre todo deshumanizados asimismo lo califican como un problema crítico de salud pública y de las principales causas de morbilidad y de mortalidad asimismo señalan que a nivel regional ha habido una negligencia en las políticas en salud mental por su parte también estuvo presente el diputado Emanuel Reyes Carmona presidente de la comisión de salud quien celebra que se esté tratando estos temas tan importantes en el que dos de cada diez personas son atendidos de manera efectiva y de manera puntual también señaló que el modelo de reforma transicionará y fortalecerá el sector de salud mental con el incremento de presupuesto todo esto con el fin de garantizar que la salud mental sea un derecho para todos y no solamente para aquellos que lo pueden pagar asimismo por su parte el director general de los servicios de atención psiquiátrica Juan Manuel Quijada mencionó que la Secretaría de Salud Federal está trabajando en el programa nacional dos mil diecinueve dos mil veinticuatro en materia de salud mental en el que los temas prioritarios son la prevención del suicidio y la atención de la conducta suicida así como la atención de la salud mental en el sector infantil adolescente las minorías sexuales también en el sector perinatal en el materno infantil y también en el adulto mayor también entre estos temas prioritarios se destaca la atención y tratamiento para la depresión y las adicciones y también para las víctimas de violencia esto ha sido todo por mi parte y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión les agradecemos habernos sintonizado y los invitamos a continuar con la programación del canal de congreso mi nombre es Paola Salinas hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video